Deja de pensar y cuéntame Una de las canciones más inolvidables del ayer que seguramente tenías años de no escuchar Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Su letra nos traslada al pasado Es como un bálsamo para el alma que describe con palabras correctas la mejor manera de decidirse al ser feliz Bailaremos un vals Tomaremos después una copa de... Acompáñame para contarte los detalles detrás de esta inolvidable joya musical y qué fue de la vida de Maciel Mientras te cantas, brindaremos por él Brindaremos por ti Brindaremos por él Compuesta por José Luis Perales Pertenece al décimo álbum titulado Corazón de Hierro de la cantante española Maciel Publicado en 1983 Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás La canción en este caso es más de Maciel Que mía Esta fue una de las mejores canciones que compuso José Luis Perales Y se la dio a Maciel Quien supo sacarle el máximo provecho Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Con este tema, la carrera del artista que había entrado en decadencia volvió a resurgir En la voz de Maciel Brindaremos por él Cobra toda la calidad que posee Hasta el punto Que cuando Perales decidió grabar un disco de canciones compuestas por él E interpretadas por otros artistas Escogió esta canción como la favorita del disco Pero, ¿por qué Maciel interpreta con tanto sentimiento este tema? María de los Ángeles Félix Santa María Espinosa Nace en Madrid el 2 de agosto de 1947 Más conocida por el nombre artístico de Maciel Es una cantautora, actriz y presentadora Maciel otorgó a España su primera victoria en el Festival de la Canción de Eurovisión En 1968 Con el tema, La la la, consagrando su carrera artística Su primer matrimonio fue en 1969 Con el médico Luis Recatero Aunque tenían deseos de formar una familia Finalmente sus planes no se concretaron Se separaron un año después Pero no pudieron divorciarse hasta pasados años Ya que el régimen franquista de la época no lo permitía Maciel aseguró que este hombre Había sido el peor error de su vida En 1976 se enamora de Carlos Sayas Con quien se convirtió en madre de su único hijo Maciel tuvo que irse a Londres para traer al mundo a su bebé Ya que en España la maternidad fuera del matrimonio no era legítima Y ella aún seguía casada con su primer esposo Ya con la ley del divorcio aprobada En 1981 se separa de su segunda pareja Unos años después conoce su tercer amor El periodista Pablo Liscano Con el que sí pudo casarse En una ceremonia por todo lo alto Apadrinada por el mismo Gabriel García Márquez Pero para su desticha Este matrimonio también fracasó Aparte de sus matrimonios fallidos El productor Pepe Sámano Y el actor Espartaco Santoni Que fueron rivales por el corazón de Maciel La definen como una mujer exuberante y ardiente Una devoradora de hombres Maciel abandonó a Pepe Sámano Para irse con Espartaco Santoni Esto provocó tanto despecho en Pepe Que se la pasaba lloriqueando Y rogándole a Maciel que volviera con él Tanto fue que le lloró Que Maciel no pudo soportar el sentimiento de culpa Y regresó con él Pero al parecer esto solo era un capricho de aquel hombre Pues al final terminó abandonándola por la actriz Mónica Randall Después de cada noche nace un sol Y vuelven las gaviotas a volar ¿Y qué ha sido de la vida de Maciel hoy en día? En el 2018 reveló que estaba pasando un mal momento a nivel personal Pues su salud se vio resentida a causa de una enfermedad degenerativa Que al pasar de los años la ha ido dejando ciega Después de todo lo vivido La frase brindaremos por él Porque le vaya bien tiene mucho más sentido para Maciel Que José Luis Perales escribiera un día esta canción A la memoria de todos esos amores que en un momento hemos perdido Que hizo de esta canción un recuerdo inolvidable Y nos ha dejado por siempre un legado musical Si te gustó este video no olvides suscribirte Deja tus comentarios y comparte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!